Entonces, le doy la bienvenida a todos a este panel. Esto trata sobre una pasión de tener éxito. Nosotros nos llamamos AIPA, es el acrónimo. Este panel es una oportunidad que tenemos nosotros para hablar sobre la AIPA, quiénes somos y algunas cosas que estamos haciendo. Pero antes de comenzar, simplemente quería reconocer que esta conferencia se organizó por la Universidad de Victoria, que está ubicada en las tierras tradicionales de los Wanneroms, los Wanneroms y los pueblos morongi. No sé si los pronuncié bien, discúlpame. Todos son parte de la coalición. Entonces, nuestro panel quiere reconocer los ancianos anteriores, los de hoy y los de mañana, y los ancianos de otras tierras tradicionales en Australia y en otras partes. Y a nivel global, porque esto es una conferencia virtual. En este panel tengo otros miembros, directores de la AIPA. La primera es de la doctora Evencock y yo soy una de las cofacilitadoras. También tenemos a Tanya, que también es cofacilitadora. Nuestros miembros del panel son Peter Smith, el señor Peter Smith, la doctora Carmen Cabillo y el doctor Paul Gray. Casi se me olvidó uno, discúlpame, porque no veo la pantalla muy bien. Bueno, antes de hacer un resumen de la AIPA, nos vamos a presentar individualmente un poco más y darles más información sobre el trabajo que estamos haciendo. Después de las preguntas de los paneles que va a liderar Tanya, vamos a tener cinco minutos de preguntas y respuestas. También pueden hacer las preguntas por medio del chat. En términos del resumen, nosotros nos convertimos en un colectivo en el 2008. Estábamos trabajando con otros proyectos que trataban sobre la disparidad de la salud mental y bienestar social. Y durante esa reunión decidimos como grupo que íbamos a crear la AIPA. Y la AIPA se formó formalmente en la conferencia de AIBA ese año, en septiembre de 2008. Y por muchos años todos estábamos trabajando antes ante la APS. Y el año pasado, en el 2019, AIPA decidió crear su propia membresía y tuvimos nuestra primera reunión de AIPA en noviembre del año pasado. Pero hablaremos más sobre eso después. Bueno, voy a hablar sobre algunas cifras del año pasado, de diciembre de 2019, que indicaba que teníamos más o menos 218 psicólogos indígenas en Australia que estaban registrados con AIPA. Y dado el hecho que representamos el 0,6% del grupo de psicólogos, estamos muy por debajo de la paridad, que es 3,3% de la población. Entonces, de acuerdo a las cifras del año pasado, para llegar a paridad tendremos que tener 1,255 psicólogos indígenas. Entonces, estamos muy por debajo de esa cifra. Las cifras de pronto crecieron un poco, pero sigue habiendo una disparidad grande. Actualmente tenemos más o menos 44 psicólogos indígenas registrados con la AIPA. En este momento, AIPA sigue siendo muy importante como asociación y tenemos nuestros miembros del panel que les van a hablar sobre la importancia. Pero para nosotros es una oportunidad de trabajar como una colectiva y tener una voz unida para temas sobre bienestar social, el suicidio, la trauma y la salud mental. Y también, durante este tiempo, hemos podido hacer muchas alianzas y relaciones con otros gremios. Esto es un muy breve resumen de dónde estamos. Algunas iniciativas que trabajamos han sido a nivel nacional e internacional. Y solamente quiero resumirle en algunas pocas. Hemos podido progresar y trabajar con un modelo social y emocional que revisa las conexiones holísticas para aborígenes en diferentes ambientes. Los miembros de la AIPA han estado en nuestro cuerpo registrador AIPRA y en su grupo de referencia han desarrollado un documento de intención como grupo colectivo con otras profesiones que tratan sobre factores de salud clínica y el sector de la salud. Los miembros de la AIPA han estado involucrados en el proyecto educativo de psicólogos indígenas. El profesor Pat Duggen trabajó mucho con eso y el proyecto trata de incrementar la cantidad de psicólogos indígenas, incrementar los estudios en el currículo indígena. Más recientemente, los miembros de la AIPA han sido parte de Gai Yuji. Gai Yuji significa espíritu orgulloso que es una reunión para el bienestar y la prevención de suicidios. Hay muchas otras cosas donde trabajamos. Entonces, yo fomento que los miembros revisen nuestra página web AIPA. Si lo buscas en Google, sale muy rápido. Estamos desarrollando una nueva plataforma sitio web, pero seguimos con la anterior. Y el diagrama detrás mío, y creo que Carmen también lo tiene, es uno de los logos de nuestro nuevo sitio web para la AIPA. Muy bien, entonces, un resumen breve. Ahora quiero hablar, ahora Tania va a seguir con la siguiente pata. Gracias, Vanna. Gracias por ese maravilloso reconocimiento del país. Queremos salir a introducirnos como parte del panel para que la gente que se están uniendo sepan quiénes somos y qué estamos haciendo. Entonces, voy a hablar con cada panelista para hablar, para que nos den una introducción. Quiénes son, de qué país vienes o en dónde están y qué están trabajando actualmente. Y qué les inspiró de volverse psicólogo. Y de pronto, Ivonne, yo creo que tú mejor hagas esas preguntas. ¿Por qué no comienzas tú, Ivonne? ¿Estás en muteada, Ivonne? Bueno, estoy aquí en Atlanta. Y yo, bueno, estoy en la parte sur de Australia. Yo soy psicóloga clínica. Y creo que estamos bien después de 20, no sé, llevo 20, 20. Empecé en el 96, 97. Fui una de las primeras psicólogas aborígenes en ese entonces. Entonces, simplemente no había otros psicólogos indígenas en ese momento. Habían de pronto muchas brechas en ese entonces. Y sentí simplemente que tenía que ser una psicóloga para poder cubrir las necesidades. Muchas gracias, Ivonne. Ah, bueno, y también estoy en la parte de investigación. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Tania Jephainen. Y yo soy una, yo también, mi mamá viene de una de las tribus indígenas, de los grupos indígenas. Y estamos, vivimos en el área de Berkeley. Vivía y trabajaba en los últimos siete años en otro lado. Y ahora estoy viviendo en Midland, en el área de Tansville. Y llevo aquí el último año. Actualmente estoy trabajando como directora de bienestar para el grupo, pero también ofrezco servicio clínico. Entonces, cuando me inspiré para volver psicóloga, ¿por qué quise ser psicóloga? Sabía que había una brecha en los servicios que estábamos manejando en las diferentes áreas. Entonces, creo que la pasión que tengo tiene que ver con el apoyo en diferentes áreas. Ahora la voy a pasar al Dr. Paul Gray. Gracias, Tania. Y muchas gracias, Yvonne, también por el reconocimiento. Yo, bueno, mi familia, bueno, mi familia viene de la parte sur y central de Gales. Y actualmente trabajo en la zona donde vive nuestra comunidad. Y también tenemos un grupo, hablo con ellos cuando tengo la oportunidad de llegar a la oficina. Entonces, he sido psicólogo. Me registré como psicólogo hace más o menos unos diez años. Y casi que nos ha llevado al proceso. Y mi enfoque tiene que ver más con la protección infantil. Y disfruto mucho en el momento en que pasé, yo pasé mucho tiempo en hogares de paso. Entonces, sé cuál es el efecto que tiene eso en los niños. Entonces, quería tener un rol en una profesión en donde podría dar algún tipo de asistencia a esos niños y asegurarme de que se les diera un mejor futuro a ellos. Entonces, he trabajado en protección infantil por los últimos diez años. Me alejé un poco de la psicología directa, de los roles que esto implicaba. Y pasé más a la parte de política, sistema y análisis. Y esto incluye el trabajo en el sur de Gales. Entonces, de hecho, estoy tratando de desarrollar un nuevo sistema en las diferentes prácticas que van a producir mejores resultados para las personas, para las diferentes familias y sus comunidades. Yo creo que así es como llegué yo a este rol. Y en donde voy a continuar. Y lo que voy a hacer, en este momento soy profesor asociado en Food to Chairman, que entonces lidero la investigación de protección infantil allí. Muchas gracias. Doctor Gray, ahora vamos a pasarle a Doctor Carmen. Muchas gracias. Yo también soy psicóloga clínica y lo estoy a hacer por un tiempo. Yo vengo de Darwin y me complace mucho estar presentando desde mi hogar. Me entrené psicología y me di cuenta que el trabajo que yo estaba haciendo con los niños y las familias era casi que inadecuado, sin tener los modelos adecuados. Entonces, entonces empecé a entrenarme en terapia. Ahora soy, entonces ahora soy supervisora. Entonces, ya tengo los métodos para poder trabajar adecuadamente. Superviso en Epson, en donde tenemos una alianza para la zona norte. Entonces, entonces tenemos un, en este momento tenemos 25 servicios y mi trabajo es manejar la parte emocional y social. Entonces, creo que hay problemas en este momento en lo que estamos haciendo en Truman. Tienen que, las organizaciones pueden manejar en un pequeño entrenamiento en un par de horas para poder tener, y tenemos un paquete completo en donde se tiene un servicio, entrenamiento, auditoría, módulos completos. Y de eso vamos a presentar algo hoy. Ah, bueno, soy psicóloga también. De hecho, mi, bueno, mi, de hecho, me gusta la psicología porque mi, en mi familia siempre tenemos, hemos tenido una política de puertas abiertas. Entonces, casi que tenemos ese tipo de calificación. Entonces, me gusta seguir la tradición de mi familia. Muchas gracias, doctor. Ahora Pete. Hola a todos. Mi nombre es Pete Smithen. Yo soy descendiente de Calimari. De hecho, vivo en el campo, en Chathwa, en donde tenemos diferentes personas del sur de Gales. Y vivo en esta zona más o menos hace ocho años. Y de hecho, crecí en Sydney. Yo soy un chico de la ciudad. Entonces, mi mamá formó parte de esta generación. Entonces, para mí ha sido interesante volver a la casa, al hogar. Recuerden, de hecho, el campo nos llama y nos hace más fuertes. Entonces, me encanta estar viviendo y trabajando aquí. Vivo en una pequeña, vivimos en una comunidad, 30% indígena. He estado trabajando terapéuticamente en la práctica aquí en este pequeño pueblo. Y por los últimos, no sé, cinco o seis años en el servicio médico. Antes de eso, yo trabajaba con, bueno, manejamos esto y como psicólogo. Y entonces, estábamos, bueno, trabajé también en entornos forenses. Y por qué, por qué quiero ser psicólogo. Por qué quería ser psicólogo, Dios, no sé. Porque en mi vida laboral yo trabajé en muchos hospitales. Y podía ver que había una necesidad de personas. La gente necesitaba con quien hablar en ese entonces. Y me gusta escuchar las historias de las personas. Entonces, yo creo que esto es algo, ese sueño que tuve. Y eso fue lo que me llevó a ser psicólogo. Y también creo que por las generaciones robadas, Stolen Generation, entiendo cuál es la confusión que existe. Y puede ser una lucha, volver a retomar el camino. Entonces, espero poder ayudar a la gente en esto. Voy a tener una presentación más adelante. Voy a hablar sobre mi investigación, el trabajo que se ha enfocado más en la competencia cultural. Talleres de competencia cultural en representación de la CIVA en los últimos 10 años. Y mi PHD que yo completé este año va a ser con la capacidad de respuesta cultural. Hay un movimiento de competencia de respuesta para hacer la capacidad de respuesta. Entonces, muchas gracias. Yo soy Lita Benet. Me encantaría decirle quiénes son mis grupos. Mi abuela, pero no sé. A mi abuela la arrebataron de su familia hace mucho. Estoy hablando de los inicios de 1900. Y a ella la enviaron a un orfanato en Stanford. Entonces, por lo tanto, a ella se la llevaron. Le dieron un entrenamiento doméstico, que era lo que se hacía en ese entonces. Y esa fue la carrera que llevó, que es simplemente ser una empleada doméstica. Yo vivo en ese momento y trabajo en Jotter Country. Entonces, estoy aquí en Brisbane. Y empecé mi psicología. De hecho, casi que caí allí. Empecé a hacer este tipo de educación hace 20 años. Y en el primer semestre tomé un curso que se llamaba psicología educacional. Y en esencia, esa fue la introducción que yo tuve a la psicología. Me encantó la idea, entonces, hacer las pruebas psicométricas en el contexto educativo. Y había un grado, podíamos tener un grado de psicología. Entonces, me transferí a un campus diferente y tomé ambas carreras. Y me seguí la ruta de la psicología en la educación. Me gusté. Y, de hecho, empecé mi pasantía, que se podía hacer fácilmente, en McCarty. Lo hice con McCarty. Estaban mis padres, mis hermanas. Entonces, obtuve mi registro como pasante. Y luego, mi registro completo y ya me volví una psicóloga. Y principalmente hago trabajo clínico, psicológico. También he tenido algunos cargos administrativos en psicología, más que todo. Y tuve la oportunidad también de participar en algunas experiencias en este recorrido de vida. Reciente, bueno, bueno, ya te estoy sacando mi PhD. Estoy esperando a que pueda pasar todo. Y quisiera y quiero tomar mi PhD. Mi PhD fue en el desarrollo de un modelo multidimensional en torno a las ideas de suicidas y a los comportamientos suicidas en la comunidad en McCarty. Lo hice y, en esencia, es el modelo que yo desarrollé. De hecho, es algo que tiene que ver con un ciclo de empoderamiento y de falta de poder. Entonces, ellos, realmente estos dos esquemas coexisten, pero también son mutuamente existentes. Y tienen, y tiene que ver con los comportamientos suicidas y cómo pueden empoderar a las personas para poder resistirse a esas ideas y a esos comportamientos. Gracias, Lira. Y muchas gracias a todos por sus introducciones. Es muy importante dar el contexto. Voy a volver entonces a Pérez. Pérez, usted lleva mucho tiempo aquí. Entonces, quiero que comparte lo, yo creo que va a ser el tema. ¿Será que nos puede contar sobre su involucramiento y que lo que le inspira y que lo lleva a esa investigación? Gracias, Tania. Solo quería comentar con, o comenzar con una pequeña historia. Nos encanta contar historias y nos encantan escuchar las narrativas y las historias de las personas. Eso es algo que me sucedió recientemente, al comienzo del año. Como los que están participando en esta sesión conocen, AIPA recibe muchas solicitudes y preguntas de personas. Y Tania, que conocimos esta mañana, Tania siente, o ella escucha muchas de estas preguntas. Le llegan muchísimas inquietudes y solicitudes de ayudas aborígenes pidiéndole asistencia. Yo recibí una solicitud este año de alguien que quería hablar con una psicóloga aborígene. Como sabemos, como terapeutas, personas que trabajan en psicología. A veces cuando haces esa llamada, no sabes quién va a responder ese teléfono. Yo llamé a esta mujer, le expliqué quién era yo y de dónde era. Y ella inmediatamente empezó a llorar y dijo, gracias por llamarme. Quería hablar contigo sobre mi hijo, que fue diagnosticado con psicosis. Y le prescribieron una medicina antipsicótica. Y ella dijo que yo había hablado con la psiquiatra. Que más o menos le escuchó, le escuchó en parte. Dijo que él se está volviendo más deprimido, más ansioso. Se está aislando socialmente. Y la respuesta que le dieron cuando explicó todo eso es que necesitamos subirse la dosis de la medicina antipsicótica. Inmediatamente el instinto fue que la psiquiatra no la escuchaba. Y ese es el corazón de lo que les quiero comentar. Y cuando siguió, dijo, quisiera hablar con un psicólogo aborígene. Y dijo ella, alguien de nuestra propia cultura. Después, el psicólogo dijo, también tengo una cultura. Y lo que tú estás pidiendo no es necesario. Y cuando esa mujer tuvo esa respuesta, escuchó un eco que regresa 200 años o más. Es un eco que dice que la cultura no es importante. Que todo es igual para todos. Y nosotros sabemos lo mejor para ti. Y por lo tanto, para ella, básicamente, ella la aislaron, la minimizaron. Solo quería utilizar esa historia porque realmente tipifica de lo que trata nuestra investigación. Hoy les quiero comentar sobre las personas indígenas. Yo aprendo mientras trabajo. Yo soy nuevo con este doctorado. Solamente recibí la confirmación de mi doctorado esta semana. Y lo que necesitamos entender es que dentro de nuestro trabajo como investigadores, todos en este panel son investigadores. Y han contribuido a artículos revisados por pares. Y esto trata sobre decolonizar nuestra disciplina y decolonizar nuestra literatura profesional. Y yo leí algo el otro día que realmente me llamó la atención. He leído mucho últimamente. Pero esto lo leí de un investigador indígena. Realmente me tocó. Dijo, los datos son poder. Y el que tiene los datos tiene el poder. Y hemos, entre nuestras gentes, más de 200 años, de antropólogos y arqueólogos y psicólogos y otros ólogos, mirándonos y revisándonos y midiéndonos y valorándonos y evaluándonos. Y a veces simplemente hacen sus propias investigaciones, pero no es de beneficio para los locales. A veces nos juzgan. A veces usan esas medidas en contra de lo que yo llamaría unos marcos eurocéntricos. Para decir que estas personas son inferiores o retraídas. Así es que usan los datos como poder. Y nosotros, como investigadores, tenemos que tener mucho cuidado de cómo utilizamos nuestros datos. De colonizar la psicología. Trata sobre investigar con y para los indígenas. Cuando yo comencé con mis doctorados de año, yo hablé con uno de los ancianos. Y me senté con él y le dije, tío, esto es lo que estoy haciendo yo. Por esto lo estoy haciendo. Y así va a beneficiar a nuestra gente. Y sin su permiso, nunca hubieras podido seguir. Y culturalmente no hubiera sido adecuadamente ni permitido. Cuando yo hice por primera vez el taller que Tania mencionó anteriormente, hace 10 años. Yo también me senté con dos ancianos y les pedí el permiso de poder hacer lo que estaba haciendo con la conferencia cultural. Y lo que estoy investigando ahora en responsabilidad cultural es cómo podemos descolonizar lo que estamos haciendo. Ya podemos caminar juntos, investigando para los indígenas. ¿Y qué significa esto? Bueno, yo soy una persona del pueblo Comilera, viviendo en las tierras Comilera, pero voy a investigar a nuestra gente. Y también voy a pedir la asistencia de consejeros emocionales como co-investigadores que me ayudan a recolectar los datos. Estas personas son conocidas de la comunidad. Yo soy muy nuevo. Yo solamente entré hace ocho años a la comunidad. Tenemos que asegurarnos que nuestra gente entienda que lo que se les va a pedir va a beneficiar a los cuales pensamos en esto. Han habido muchos temores, muchas preocupaciones sobre cómo los datos se usan. Y como muchos de ustedes pueden entender, en el pasado esos datos no se han utilizado en pro de los grupos indígenas. Se han utilizado para juzgarnos, se han utilizado para removernos, quitarnos nuestros hijos, para de alguna forma colocarnos en una posición de inferioridad. Yo sé que es algo que no se ve muy bien, pero quiero que ustedes todos los conozcan, que cuando estamos investigando, es importante que esto sea colaborativo y participativo. Si vamos a ser responsables culturalmente, para ser responsables culturalmente tenemos que colaborar, trabajar con las personas, entender de dónde vienen, sobre permitirlos que cuenten sus historias. Yo creo que eso es todo lo que quiero decir por ahora. Recordarnos que los datos son poder, así como el conocimiento es poder y cómo utilizamos esos datos es tan importante y debe ser para la mejora de nuestra comunidad y nuestro pueblo. Todos los que estamos en este panel estamos haciendo lo que estamos haciendo para nuestro pueblo, somos una sociedad colectivista y estamos muy conscientes de lo que hacemos. Lo hacemos por los otros de nuestros pueblos y estamos usando o estamos parados sobre los hombres de nuestros ancestros. Eso es todo lo que quería decirles por ahora, eso es todo lo que quería decirles por ahora, de cómo investigamos de una forma adecuada y con participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Pete. Realmente agradecemos lo que nos comentas que estamos parados sobre los hombros de nuestros ancestros y nosotros tenemos el apoyo de ellos detrás de todo nuestro trabajo significativo y que tiene significado para las personas de nuestros pueblos. Gracias, Pete. Gracias por compartir. Ahora quiero hablar con Lida. Lida, tú volviste la directora el año pasado con mucha experiencia. Hablaste sobre su doctorado, especialmente en el área de suicidio, ideas de suicidio. También hablaste sobre el tema de suicidio para la Junta de Indígenas de Psicología. ¿Puedes comentar sobre esas áreas de su estudio y de pasión y el trabajo que estás haciendo? ¿Nos puedes dar más detalles? Sí, claro. Bueno, en mi introducción, cuando mencioné, cuando comencé mi pasantía en la cardio, comencé ahí varios años. Y durante mi pasantía había muchas muertes por suicidio que desproporcionalmente incluyeron muchos jóvenes. Siendo una de las primeras dos psicólogas en el momento en Macay, no solo quería participar con la comunidad para responder a estos suicidios, pero como psicóloga había expectativas para mí y yo estaba muy contenta con esto. Entonces participé en lo que estaba sucediendo con los jóvenes dentro de nuestro pueblo como una pasante. Fue un poco abrumador y yo aprendí rápidamente cómo hacer evaluaciones de riesgos y construir planes de seguridad. Y era competente en hacer esto, pero no estaba satisfecha en lo que estaba haciendo dentro de este espacio clínico, dentro del contexto de consejería uno a uno con jóvenes. Pero me trajo mucha satisfacción trabajar en la comunidad. Me hacía mucho sentido porque muchos de esos jóvenes tenían relaciones mayores con los de la comunidad que lo que tenían conmigo. Entonces psicólogos trabajando con movimientos de salud en ese momento. Y a través de los años hemos desarrollado destrezas clínicas, pero seguimos inciertos sobre cómo podemos participar en un contexto comunitario en relación a prevenir muertes por suicidio. Yo como psicóloga no solo soy miembro de la comunidad, pero como psicóloga estoy un poco removida de la gente que está en mayor riesgo. Y en ese momento de riesgo, porque todo sucede en las comunidades. Entonces las oportunidades de trabajar en un proyecto de investigación, más o menos en ese tiempo sobre prevenir el suicidio, ya me salió y yo lo tomé inmediatamente. Para mi doctorado lo que hice es revisar estos datos durante esas entrevistas y todos eran datos cualitativos. Durante las entrevistas, muchas personas de la comunidad compartieron sus experiencias de ideas de suicidios o intentos de suicidio. Y en la literatura han habido algo que se mencionan sobre muertes de suicidios y los determinantes sociales y el bienestar emocional y social. No estaba seguro que estaba sucediendo en la comunidad, porque solo hay un par de papers sobre qué sucede en las comunidades indígenas y las respuestas de estas comunidades. Entonces, hablé con algunos de los ancianos y los dueños tradicionales de la tierra. Muy tempranamente desarrollé un grupo de referencia crítica. Entonces, el grupo crítico de referencia está compuesto de miembros de la comunidad muy influenciales, los dueños tradicionales y algunos ancianos. Y este grupo de referencia crítica esencialmente nos estaba liderando en términos de la dirección y cómo iba a investigar y cómo iba a sacar mi doctorado y qué significaría esto. Entonces, le tenía que rendir cuenta a ellos representada en la comunidad. Entonces, yo les tenía que rendir cuenta en términos de cómo utilizabas tus datos para hablar sobre uno de los puntos que dijo Pete. Es muy importante abordar esto de una forma participativa, porque es dentro de la comunidad que las cosas suceden y ahí es donde están los datos y la información. Y es importante utilizando eso bajo la guianza de los miembros de la comunidad. Yo también tengo que agregar que el tema de datos se abordó desarrollando un memorándum de entendimiento. Entonces, el grupo de la universidad tiene un memorándum de entendimiento con la comunidad Mackay. Y en ese memorándum de entendimiento dice quiénes son los dueños de los datos, qué es la comunidad y qué se puede hacer con los datos. Y cualquier producto que resulta de esos datos tienen que aprobarse por el grupo crítico de referencia antes de publicarse. Cuando digo productos, hablo sobre cualquier proyecto de investigación, cualquier artículo, cualquier capítulo de libros. Todos tienen que aprobarse por el grupo crítico de referencia si nace dentro de esos datos iniciales que yo recolecte todos esos años. Entonces, eso aborda uno de los puntos muy importantes que hizo Pete sobre datos y quiénes son los dueños de los datos y utilizar los datos correctamente. Entonces, lo que yo hice como parte de mi doctorado es regresar a esas experiencias que compartieron los participantes de sus comportamientos suicidas e ideas por las relaciones que tenían con algunos de esos participantes. Entonces, se sentían muy libres de entrar en más detalles y sin realmente y siempre protegiendo la identidad de estas personas. Empecé a reportar sobre los datos, pero de forma anónima en mi doctorado, en mi PhD. No había visto mucho en la literatura que analiza las experiencias personales de ideas suicidas o comportamientos suicidas. Para mí, como clínica, este doctorado me ha ayudado mucho para yo entender y entender los suicidas y las muertes posibilidades que están sucediendo en el contexto comunitario y qué quiere la comunidad y qué puede ser la comunidad para prevenir los suicidos y los comportamientos que potencialmente suelen ser fatales. Es el contexto de mi PhD y lo que tiene que ver con el modelo que desarrollé al final. Aún tengo que trabajar con el grupo crítico de referencia para aprobar este capítulo de acuerdo con el memorándum de entendimiento. Eso tiene que ver con eso sobre quién es el dueño de los datos y es una parte muy importante de las relaciones que la comunidad de Mekai tiene con la Universidad de Griffith. Entonces, realmente no podemos hablar mucho sobre el capítulo hasta que me lo aprueben. Lo único que les puedo decir es que va a salir en mi doctorado de alguna forma. Bien. Bueno, veo que está en curso, ¿cierto? Muchas gracias. Hay un tema que se trata del trabajo con las comunidades. También se tiene que respetar que hay voces que tienen ahí. Y yo creo que tenemos que mirar cómo se maneja la propiedad cultural y el trabajo que se está haciendo posteriormente. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar con Dr. Cameron Caballoy, quien nos va a hablar de... Él tiene demasiada experiencia y va a compartir el trabajo que está haciendo con la comunidad. Y luego vamos a dejar de hablar porque ya entró y ya tiene su presentación. Estamos ya. Ay, sí, perdón. No podía, no podía encontrar, no podía encontrar el botón, pero bueno, yo creo que ya estamos bien. Bueno, quería, quería darles algunos de los puntos que estamos resaltando en este momento. Y recopilar los datos es muy importante. Los datos se han recopilado para nosotros por mucho tiempo. Y la interpretación también ha estado desviada y de repente no incluye esta interpretación, alguna alianza, de pronto una información genuina. Entonces, es muy importante que empecemos a recopilar los datos y que la publiquemos y que tengamos nuestros PhDs para poder realmente comunicar nuestra cultura. Y compartir esta visión en cuanto a lo que queremos lograr en el futuro en conjunto. Parte de lo que yo hago en AMSAT es dar entrenamiento. Yo trabajo en la parte de servicios. Y yo creo que esta es un área que tenemos muy nueva en Australia. De hecho, se trajo de Canadá, una idea que vino de Canadá. Y se desarrolló por diferentes personas. Y en este momento tenemos un grupo que estamos desarrollando en nuestra propia marca. Esto se basa en el conocimiento de trauma. Y tiene que ver con los servicios, tanto para los clientes y para el personal. Porque creemos que si uno no puede encontrar la seguridad para uno y ser una persona segura, uno no le puede dar seguridad a las otras personas. Entonces, lo que hemos visto durante nuestro entrenamiento es que rápidamente las personas a las que entrenamos, que pueden incluir doctores, enfermeras, personas de recursos humanos, a todas les cuesta la presión sistémica. Y esto incluye personas aborígenes y no aborígenes. Entonces, no se sienten seguras dentro de sus trabajos. Luego se vuelve un interno bastante difícil para poder prestar atención y seguridad a nuestros clientes. Entonces, en promedio, realmente no se decora la gente. Por lo tanto, es un área que no se ha abordado en programas de entrenamiento. Y esta es la relevancia del trabajo. No hay ninguna unidad en atención para trauma. Eso es algo que valió la pena. Y mucho menos en los programas de psicología. Entonces, en los últimos años hemos establecido relaciones muy buenas con los entes gubernamentales para que esto sea una parte fundamental de los programas de entrenamiento y de educación y que sea una prioridad para el ejercicio de la psicología. Entonces, creo que es importante que nos impulsemos, que guiemos por las necesidades de las comunidades y que miremos cuáles son las organizaciones promedio y no promedio. Entonces, les quiero hablar brevemente de los estudios de factibilidad que hicimos con Congress. Entonces, quiero reconocer a las personas. Trabajamos con, bueno, fuimos a donde los hacianos para que nos aprobaran. Trabajamos en las traducciones para los idiomas y también para mirar la idoneidad del lenguaje que estamos usando. Estábamos hablando de la historia de Damugara. Creemos que, creo que significa corazón y creo que la práctica viene del corazón. Entonces, sin embargo, tuvimos que hacer algunas tracciones porque en algunos lados se contemplaba de manera diferente. Entonces, nos gusta tener en cuenta la biodiversidad. Entonces, esto describe los servicios del cliente. Tenemos que asegurarnos de que todo sea apropiado para las personas que estén escuchando, independiente, no importa el país en donde se encuentren. Estos son los principios de nuestro entrenamiento. No están numerados porque creemos que no hay como una hoja de ruta. Todo se trata de la relación. O sea, que no tenemos un paso a paso. No tenemos un principio uno, dos y tres. Creo que es una manera de compartir, de crear y mantener la seguridad para la sanación. Entonces, los principios incluyen el soporte de las relaciones y desarrollo de conexiones, entender el trauma y sus impactos, entender el trauma real. Yo creo que lo que falta de nuestro sistema de educación en Australia en amplia medida es la historia de lo que pasa, qué es lo que pasó con los grupos aborígenes en Australia. La seguridad cultural, entender la dinámica del privilegio y el poder, que puede ser un poco complejo de discutir. No todas las personas les gusta hablar de eso, en especial en nuestras comunidades. Y es bastante complejo dar ese tipo de conceptos dentro del entrenamiento. Eso les creamos en varios entornos en donde el personal se siente espiritualmente seguro. Cuando entrenamos a los doctores y a las enfermeras, tenemos un día de entrenamiento. Y después, el siguiente día, el doctor principal se da cuenta que ni siquiera estaba seguro viajando en avión. O no tenían de pronto los medios adecuados o no tenían de pronto los protocolos implementados para seguridad cuando tenían que ver sus pacientes. Entonces, miramos todo el proceso y determinamos que la seguridad tenía que formar parte de la prioridad. Entonces, esto creo que le abrió los ojos a la comunidad médica porque su trabajo es ir a atender los clientes todos los días y realmente no lo hacían con seguridad. La integración para poder satisfacer las necesidades y empoderar y apoyar a los clientes en su recorrido hacia la recuperación. El entrenamiento se basa en la letra R, en donde creemos que para poder realmente hacer ese tipo de entrenamiento, uno se tiene que dar cuenta que el trauma se ha dado y que hay muchas personas que trabajan en este espacio. Y no están dispuestas a dejarlo ir. Uno tiene que estar en capacidad de determinar cuáles son los síntomas del trauma y hay que buscar la respuesta adecuada. Uno tiene que buscar la forma de reducir, resistir. Anteriormente, no estábamos de acuerdo porque uno no puede resistir la traumatización. Por ejemplo, como decía la gente, tener que hacer esas evaluaciones cuando se utilizaban herramientas que iban a ocasionar algún tipo de daño. Entonces, uno tiene que tener un enfoque de minimización para poder reducir la cantidad de trauma que se está ocasionando al cliente y a la comunidad. Tenemos que revivir, regenerar esa conexión con las comunidades y con la cultura, porque ahí es donde sea la sanación. Entonces, nosotros seguimos las ERE como una manera de práctica. El proyecto de investigación se desarrolla con el entrenamiento. Entonces, queremos incorporar todo el tiempo hasta los congresos este tipo de secciones de trauma. Entonces, normalmente hacemos algunos círculos de meditación. Y eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Carmen. Y de hecho, puedo escuchar y puedo sentir que hay mucho más que nos gustaría entender y de pronto formar parte de ello. Me complace estar aquí porque yo creo que podemos tener una conversación. Entonces, quisiera, quiero pasarle ahora el micrófono al Dr. Paul Gray. Él va a hablar, va a llevarnos a los últimos seis minutos de presentación. El Dr. Paul Gray es uno de nuestros directivos de la Asociación Indígena Australiana. Y puedo compartir con nosotros qué es lo que viene para las siguientes épocas como corporación independiente y lo que ve hacia el futuro. Cualquier pregunta pueden ponerlo en el chat. Gracias, Tania. Voy a hacer muy rápido porque no tenemos mucho tiempo. Como hemos hablado, el propósito de AIPA es representar a los psicólogos aborígenes, proveer liderazgo en términos de bienestar social y emocional para los aborígenes y lograr una profesión más representativa que efectivamente promueve un bienestar social y emocional para nuestras comunidades indígenas. Entonces, yo me imagino que hay dos áreas claves de trabajo que vemos hacia el futuro. Uno tiene que ver con mejorar la respuesta cultural de la profesión y junto con eso promover la psicología indígena también, tratando de decolonizar el marco educativo y tener mayor respeto para los psicólogos en este campo. Pete también habló sobre algo del trabajo que hemos hecho en la última década, tratando de construir, que seamos más responsivos culturalmente, pero también crear nuevos caminos para aborígenes para que entren a la psicología. Ahí, Sabón, también habló sobre... Yvonne dijo que hay más de 200 psicólogos en este momento aborígenes, y aunque es importante, siguen siendo muy pocos para llegar a paridad en términos de cifras. Y eso requiere que tengamos estrategias, que capacitemos y apoyemos a las personas con las circunstancias que están teniendo los indígenas que están persiguiendo carreras en psicología y apoyándolos durante su viaje. Y apoyándoles cuando están ya ejerciendo su profesión en lo que puede ser un trabajo muy aislante y retador para los practicantes. Una forma en que abordamos esto es obligados a estar en línea como lo hemos estado en años y hacer supervisión en línea. Es una oportunidad para crear redes de psicólogos aborígenes que trabajan en diferentes áreas, intentando combatir esos sentimientos de aislamiento, esa tensión cultural que sienten los practicantes en su trabajo y en sus lugares de trabajo. Y darles valor a los miembros en términos de sus requisitos de capacitaciones continuas. Nosotros, y yo creo que con el movimiento de las vías negras importan Black Lives Matter que vimos este año, vemos mucha abogacía de aborígenes y se están enfocando en temas relacionados con justicia social, que respeten a nuestra cultura, a nuestro pueblo, a nuestras conexiones con nuestro país y nuestras tierras. Y para abordar la falta de disparidad o la disparidad que vemos en South Wales, hemos tenido muchas conversaciones sobre la encarcelación desproporcionada de indígenas. Y creo que el camino a esto, incluyendo apoyo pobre para las personas con problemas de discapacidad o salud mental y la removición de los niños, porque a veces eso nos conlleva a mayores arrestos y entran a las prisiones juveniles. Los psicólogos tienen un rol para jugar, para interrumpir estos sistemas. Nuestra profesión debe tener un enfoque en justicia social, en crear reformas a los sistemas que no son los adecuados. El racismo es un factor, la persistencia y la inigualdad, eso realmente lastima al bienestar de nuestras comunidades. Entonces, hemos trabajado en alianza, como dijeron algunos de los ponentos o los colegas anteriores mencionaron, estamos tratando de aliarnos con diferentes sectores y cualquier persona que se quiera aliar con nosotros. Hace un par de años, la Sociedad Psicológica de Australia dio un perdón oficial. Este año, seis sectores o seis alianzas empezaron a hablar y reconocieron el rol que la psicología tiene. El reto de retar los prejuicios culturales que existen en nuestra práctica. Hablamos un poco sobre el impacto de modelos erróneos, evaluaciones y herramientas que nos sirven en el chat. Es algo que se está discutiendo mucho. Yo creo que estamos muy entusiasmados de trabajar en esto y convertirlo en acciones concretas, trabajar con nuestros socios para convertirlo en cambios, para que más voces indígenas y perspectivas se incluyan en nuestras investigaciones y que respetemos el conocimiento de indígenas. Muchos colegas hablaron sobre esto. Mencionaron en particular las diferentes formas que las perspectivas comunitarias forjan su trabajo. Y creo que las contribuciones de esto a la profesión nunca se debe subestimar. Más o menos eso es lo que quería comentarle de las dos áreas claves que queremos trabajar en estos siguientes años. Sabemos que va a ser algo difícil. Sin embargo, ciertamente nuestro compromiso es continuar trabajando en pro de estos resultados. Discúlpeme, traté de ser muy rápido porque realmente quiero hablar con las personas. Quiero responder preguntas. Quiero escuchar de las personas. Quiero tener una conversación. Sé que no nos quedan mucho tiempo. Oficialmente se nos acabó el tiempo, pero veremos con Daniel si podremos tener un minuto adicional. Pero quiero agradecerle a los demás. Hasta el momento no hay preguntas. Muchas gracias a todos. Estas sesiones nunca son suficientes. El tiempo es muy corto. Apenas comenzamos se terminan. Pero quiero agradecerte por sus experiencias, la diversidad, sus pasiones, todas las cosas que han mencionado. Yo iba a resumir las sesiones. Yo creo que puede seguir porque hay un break antes de la siguiente sesión. Las siguientes sesiones en 20 minutos. No veo ninguna razón por qué no podemos continuar un poquito más si no hay otra sesión inmediata. Yo iba a decir lo mismo. Creo que el Zoom está abierto hasta las 12. Si hay alguna pregunta o si quieren seguir o quieren hacer el resumen de cierre, con mucho gusto. Bueno, entonces, ¿por qué no hagamos preguntas y respuestas? Creo que puede haber un comentario. No, no. ¿Hay alguna pregunta de alguno de los participantes a cualquier miembro de la IPA? Algunos comentarios dicen, gracias por una grande presentación, grandiosa, magnífica sesión. Siempre es bueno escuchar esto. Sí. ¿Alguien más tiene preguntas? Bien. Aquí hay una pregunta. Como una mujer indígena de Alaska, muchas gracias. No es una pregunta, un comentario. Bien, ¿alguien más? Disculpenme. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Claro. Si hay algo que quisiera colocar dentro de un programa educativo, que quisieran que los psicólogos aprendieran dentro de la capacitación, ¿qué sería? ¿Qué colocaríamos dentro de una capacitación? Cualquiera puede responder. Yo debería haber dicho ninguna pregunta difícil. No, estoy bromeando nada más. ¿Alguien quiere responder esa pregunta? Con gusto trato de responder. Esta es mi perspectiva personal. Yo sé que Pete y Lida y otros pueden tener un punto de vista diferente. Yo creo que pensando sobre esto, parte de lo que creo, creo que lo que quiero decir, la concientización de su perspectiva cultural es algo difícil colocar dentro de un programa educativo, pero es algo importante. Y algo que para mí, en mi línea de trabajo, yo duré mucho tiempo, con mucho esfuerzo para lograrlo, explicándole a personas no indígenas cómo su propio sistema funciona, para que podamos tener la conversación posterior o la conversación que se necesita. Que es por qué no funciona para nosotros como indígenas. Y creo que cabe dentro de este tema de la intención de seguir. No me gusta utilizar mainstream como palabra, porque creo que es algo que no nos deja lo que hicimos. En términos de un marco cultural, y yo creo que es importante resolver que esto tiene que ver con un marco cultural. Pero eso es lo que quisiera que los practicantes conozcan, que entiendan esto antes de terminar su proceso educativo. Quienes son y cómo sus culturas forjan, cómo ven el mundo y cómo se enganchan con los demás. Quisiera agregar algo a esto, Paul y Megan. Creo que una de las cosas que pueden suceder en términos de educación es que en Australia, el Consejo de Acreditación Australiana estipula que se enseña en las universidades. La Junta de Psicólogos de Australia está diciendo que como competencia educativa para los psicólogos que están estudiando, ellos deben tomar alguna clase de cultura. Entonces tenemos que definir qué es este factor cultural antes de abordarlo, porque no está claro en la literatura qué estamos definiendo. De pronto es un poco esquivo hasta el momento. El asoneado es en términos de la reflexividad, es en términos de entender de dónde vienen los demás, colocándonos en el zapato de los otros y caminando con ellos. Es una destreza cognitiva de donde ya puedo entender. Yo estoy escuchando y trabajando con esa persona y creo que lo que está haciendo AIPA con los talleres, asistiendo a las personas, eso aborda esto en ciertos momentos. Gracias, Paul y Pete, por responder. Otra pregunta de Chris Keys. ¿Puedes hablar sobre los retos que están encontrando en sus trabajos? Esto puede ser una pregunta individual para todos o será sobre AIPA en general. ¿Alguien quiere responder? Quizás sobre AIPA porque todos tenemos retos en nuestros trabajos con AIPA. O no tengo la respuesta completa. Trata sobre la noción de cuando nosotros queremos responder o cuando hagamos provisiones. Realmente es muy difícil. Porque reconocemos la diversidad de donde venimos y nunca hablaríamos por parte de otra persona sin su consentimiento. Y como un cuerpo representativo, esto es muy difícil hacerlo porque sí tenemos creencias colectivas y nociones y respuestas a las cosas. Sin embargo, como grupo nos rehusamos a presentar esto muchas veces porque nos importa sobre cada individuo. Y también nos importan los no miembros. Y también nos importan los estudiantes de psicología. que están en otras formas de cuidado. Y no queremos hablar por parte de ellas, especialmente si tienen otro punto de vista. Muy bien, muchas gracias Carmen. ¿Alguien tiene otro comentario? Muy bien. Entonces, ¿tienen unos últimos comentarios Tania? No, no los tengo. Bueno, creo que ya terminamos esta sesión. Muchas gracias a todos. En términos de lo que conozco, todo se está grabando. Entonces, si quieren ver nuestras caras bonitas de nuevo, va a grabarse en el sistema. ¿Eso está correcto Daniel? Sí, se está grabando en español y en inglés. Y va a subirse en la plataforma. Entonces, va a estar disponible para todos. y por favor, revisen nuestro sitio web y contáctenos. Tania normalmente responde. Pero como grupo le podemos responder. Muchas gracias a todos. No sé si nos vemos, pero como la situación es tan difícil, pero muchas gracias. gracias a todo el mundo. Hasta luego. Escuchamos sobre Night Dog Week que continúa trabajando con voces indígenas. ¿Será que crees tú que hay un enlace entre la voz y las agencias? entre la salud y la salud mental. James, ¿quieres tratar de decir que si lo entendemos o no? ¿Querías hablar sobre esto, James? ¿Ya sigues en línea? Si estás en línea, quizás estás muteado. James. Hola, James. Hola. ¿Estás bien? Sí, soy James. Hola. Discúlpeme, estoy teniendo problemas con Zoom. Bueno, nosotros como población, solo me preguntaba sobre esto. me quería hablar sobre el tema de la necesidad de que la voz y la agencia deberían guardarse. Yo estoy en el público con muchas personas de muchos diferentes sectores y yo soy del sector de la salud y yo me preguntaba nosotros como población, ¿será que nosotros entendemos la necesidad? Muchas gracias, Jenny. Mi punto de vista es que no. No. Entonces, creo que la evidencia sobre esto es muy clara. Creo que eso es parte de los retos. Nosotros conocemos que existe un enlace muy claro y yo siempre refiero a esto, al trabajo fantástico que se han hecho con las comunidades de las primeras naciones que en Colombia Británica, en Canadá, por el profesor Mandler y Milán. Eso lo hizo muy claro revisando las tasas de suicidio en Canadá, en las primeras naciones de Canadá y sabemos que ese enlace existe y sabemos que podemos revisar el proyecto de Harvard con el mundo del desarrollo indígena económico y lo que se dieron cuenta que no importa qué estaban hablando, si estamos hablando de resultados de salud, económicos, cuando las comunidades y los tomadores de decisiones siempre es mejor que se tomen decisiones a nivel local y no sé es parte de lo que el texto trata de decirnos en términos de cómo fue escrito las conversaciones que queremos tener. También hay un eco en el acuerdo nacional para cerrar la brecha que fue abordada esta semana, este año, intentando tener la conversación y demostrar. Yo quiero decir que vale la pena que las personas de Australia sepan, pueden buscar el documento en internet. Yo cuando primero la escuché lloré cuando el primer ministro dijo no, no vamos a hacer eso. imagínense si yo me siento así, imagínense cómo se sienten los aborígenes, aunque uno no acuerdo de 100%, pero fue un proceso. Si no conoces sobre este documento, búsquenlo. Gracias, Ader. Gracias, Ader. Muy bien, si tienen otras preguntas, la doctora Camila ha colocado el correo electrónico en el chat. Creo que ya nos pregunté, ahora sí creo que vamos a salir. Muchas gracias a todos y nos vemos. Chao. Gracias, hasta luego.